Linda chica, ¿y esto qué es? Vaya, gracias. Me alegra que me hayas visto con un vestido diferente de los que uso en el rancho. Por lo menos por dos días. A mí también. Hans, ¿la conferencia del viernes para qué es? Es una conferencia geofísica para la que el Dr. Velasco nos comprometió. ¿Cigarillo? Ahora no. Cuando termines eso, ¿a dónde quieres que te lleve a cenar? Hans, solo son las nueve de la noche. Precisamente. ¿Te das cuenta de que esto es México? Nadie cena jamás antes de las once de la noche. Y a veces de medianoche. Prácticamente es de tarde en este instante. Muchos hombres están saliendo de su oficina. Voy a tener problemas contigo. Maestro, estudielos con cuidado. Creo que puede resolverme. Linda tarea. ¿Qué pasa? ¿Caviar? ¿No te parece demasiado, Hank? Mira, tengo que causarte una impresión en 48 horas que tiene que durar dos meses. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta el caviar? Me encanta. Pero la verdad es que nunca he entendido por qué es tan caro. Bueno, es que es un año de trabajo del estudio. Qué maravilloso los dos últimos días. Ojalá que nunca terminaran. Pueden continuar. Por pocos días. Quisiera que cambiaras de opinión. No tienes por qué irte ahora. ¿El volcán puede esperar? No. Después de tu discurso de mañana, debes irte a tu expedición. Y yo haré lo que tengo que hacer. Cuando volvamos no tendremos nada pendiente. Gracias.